Doctor Gustavo Gutiérrez, maestro, esto es duro. El espera un momento, porque yo me merezco alguna explicación, pensé que era imposible, que este amor se acabara, pero ya se acabó. Doctor Gustavo Gutiérrez, maestro, esto es duro. Pero nunca en la vida esperé aquel adiós que me duele el alma. Aún te amo, sin saber que me esperas, soy capaz de jugarme la vida por tenerte otra vez. Me vengan de un mundo, de dudas, donde eres que manda, bonita, sin misericordia, que tu amor, tú con tus caprichos, tu vida. Sabes que te quiero y te adoro, no me dejes solo en la vida. Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo en la vida. Mátame, guayabo, mátame, ya que el amor no pudo. Uno a uno tus pasos, no sé que hasta encontrarte, y hoy te tengo otra vez. Aquí estamos tan cerca, pero no eres la misma. He perdido la fe, que le guarda el destino, a mi vida vacía. Hoy regreso a tu cuerpo, sin saber lo que quieres. Enseguida intenté darte un beso, y me ha correspondido. Pero mañana sé que eres capaz, de tirarme al olvido. Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós, que me duele en el alma. Sé que fuiste, alegre en mis tristezas, con tus promesas me diste la vida. Es injusto a tu adiós. Me inventaste un mundo de dudas, donde eres que manda, bonita. Sin misericordia, de tus amores, tú con tus caprichos, tu vida. Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo en la vida. Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo en la vida. Justamente, alegre en mis tristezas. Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solución. Sabes que te hayan una vida. Sabes que te amo y que te adoro, no me dejes concilios. Sabes que te paramilita, siempre Examas. Sabes que te adoro, no te adoro, no me dejesalone. Sabes que te subscojo en mi enthusiastic.